¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lucero Calderón Y yo soy Carlos Seme Cravioto Y junto con Lucero le damos vida a Criss Cross, la nueva opción de entretenimiento en la cual le vamos a decir qué tiene que ver y qué no tiene que ver en el cine, en las series y en el streaming Tendremos invitados que también nos platicarán qué están viendo qué les gusta, qué no les gusta Vamos a tener invitados de agasajo que nos van a contar cosas que difícilmente le cuentan a los demás Así es que ya lo sabe, tiene que ver todos los jueves Criss Cross y seguirnos en todas nuestras redes sociales que son arroba Criss Cross Cinema así como en Facebook y en YouTube e Instagram también, así es que ya lo sabe Criss Cross No se lo pierdan, Criss Cross